Hola clase verde, soy yo otra vez maestra Erika. Hoy quiero enseñarle una canción que se llama Mis manos son traviesas. ¿Listos? Mis manitos son traviesas, les gusta jugar. Una sube, la otra baja, la otra baja, la otra sube y vuelven a comenzar. Mis manitos son traviesas, les gusta jugar. Una se abre, la otra cierra, una cierra, la otra baja y vuelven a comenzar. Que si suben, uuuh, que si bajan, uuuh, que si vuelven a subir, uuuh, uuuh, que si se abren, uuuh, que si cierran, uuuh, que si se vuelven a abrir. Que si suben, uuuh, que si bajan, uuuh, que si vuelven a subir, uuuh, uuuh, que si se abren, uuuh, que si cierran, uuuh, que si se vuelven a abrir. espero les haya gustado nos vemos pronto